Mi nombre es Pedro Sáenz Rodríguez Vázquez, tengo 21 años, estudio Derecho en la Universidad de Santa Fe. Estoy en el Centro de Reinserción Social, conocido como Cerezo, en el Juzgado de Ejecución. Este, ya lo dije, dentro de la misma instancia. Y, digamos, hoy, bueno, hago mi servicio y soy como apoyo de las secretarias y abogados y después dentro de este juzgado. Llegué, el licenciado, perdón, el juez, llega con el capitán a hacer una invitación a que alumnos de la Santa Fe formen parte de su equipo de trabajo. El capitán, este, nos invita, hacemos como una tipo de entrevista, este, el juez empieza a ver nuestras actitudes y aptitudes, este, y de esa manera, pues, me quedé. Bueno, empecé desde febrero, empecé mucho antes de que comenzara el proyecto. Me gustó y hablé con los maestros de aquí, que son los encargados, y me dijeron que sí lo podía, este, compaginar, que pudiera contar con mi proyecto UAD, y aún sigo haciéndolo y me gusta lo que hace. La experiencia es muy grande porque, a comparación de otras universidades, ellos empiezan su servicio ya casi al terminar, y ahora aquí, implementarlo desde el primero, pues, es muy diferente, aparte de que agarras experiencia. Y esto me ha ayudado bastante porque, como ya lo dijiste, voy a ir primero, y ya el mismo juez, este, nos va ayudando con los conocimientos, este, cuando tiene tiempo, es de que nos dé como tipo clases dentro de la misma, del mismo servicio. No solamente prestamos actividades, sino también él nos da conocimiento, y es diferente porque así ya vamos avanzando, y tenemos conocimientos acerca de otros niveles, como el segundo, tercero, dentro de la misma carrera. Ya hemos logrado bastante, porque nos acaban de entregar un nombramiento, ese nombramiento, pues, es de que estamos prestando una actividad dentro de esta instancia, y, este, nos abre más puertas dentro del Poder Judicial. Pues, que no desaproveche ninguna de las oportunidades, hay veces que se nos hace difícil, este, el tiempo, pero, más que nada, decidirnos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Porque, ah, las cosas no se vuelven a, las oportunidades no se vuelven a prestar, este, o no se vuelven a tener una segunda vez. Por eso, todas las oportunidades que tengamos hay que valorarlas, y a seguirlas de algo nos van a servir. Hay veces que pensamos que las cosas son muy pequeñas, pero las cosas pequeñas son las que más nos cuestan, y son las que más nos pueden abrir puertas, experiencias, más, bueno, más que nada, más conocimiento dentro de tus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!